¡Gol! ¡Gol! ¡De Alianza Lima! Golazo de Jairo Concha en un partido en el que tuvo una. Se había quedado con esa espina. Se la sacó Jairo Concha. Golazo para Alianza Lima 2. Binacional 0. ¡Qué golazo le salió a Jairo! Y toda la emoción contenida porque él quería que las cosas le salgan bien y se estaba esforzando para eso. Y había fallado un gol clave al inicio. Gran, gran jugada de Sebastián González Zellar. Muy bueno el movimiento. Jairo juega con Jefferson. Ve el espacio, se atreve. Y ha tenido siempre la pegada, siempre ha tenido la calidad y la capacidad de su corral. Al que le tienen que tener un poco de paciencia. Hay una adaptación. Pero Alianza termina llevando el resultado algo mucho más parecido a lo que fue el trámite. Recién al final encuentra la diferencia con este pedazo de gol de Jairo Concha. Donde la puso para el 2 a 0, ahora sí definitivo.